Hola gente de youtube sean bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión les traigo un juego que de hecho ya llevaban rato recomendándome y como se los prometí pues aquí lo tienen me estoy hablando de super mario bros lost levels que de hecho que creen yo yo siempre pensé que este juego era como una especie de hack o como un juego aparte creado por fans pero resultó que no resultó que si este este era un juego oficial que de hecho si salió a la venta al menos en japón pero en japón salió como el con el nombre de super mario bros 2 o sea ellos no tuvieron la versión que nosotros conocemos sino que allá tuvieron como la versión esta que tiene prácticamente la misma interfaz que el super mario bros 1 solo que pues miren aquí pueden observar que es diferente el piso y por ejemplo las nubes aquí si tienen cara entonces pues eso es más o menos lo único que cambia en este juego pero pues en teoría sigue siendo prácticamente igual y obviamente como me lo pidieron pues lo compré aquí en la tienda de la wii uu que afortunadamente si está y pues ya lo estuve practicando un poco para subirlo al canal porque si yo también tenía ganas de subir un juego de este tipo así que muy bien voy a enseñarles porque está muy difícil o sea este es el nivel 1 1 y ya empieza a estar increíblemente difícil no puede ser posible o sea imagínense cómo han de estar los mundos los mundos de por ejemplo el 8 o el 7 han de estar bien extremos aquí hay que tener mucho cuidado porque también aquí si hay muchos muchos enemigos que sabe por qué aquí si salen un montón obviamente para que el nivel de dificultad aumente uy y por lo que tengo entendido en japón salió como super mario bros 2 pero en eeuu como nunca se lo pudieron pasar pues mejor crearon su propia versión que es la versión que que ya todos conocemos la de donde salen los shai gois y todo eso muy bien muy bien muy bien pero igual sigue estando bien cañón esa esa ese juego también nunca me lo logré pasar está también muy difícil pero no tanto como este 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 si está muy extremo de hecho ya lo he practicado como un mes yo creo y apenas apenas me animé a grabarlo cuando ya más o menos domino el nivel 1 y 2 perfecto pero bueno bueno está bien vamos avancemos estamos en el nivel 1 2 y como pueden ver ya está bien cañón uy es que miren si esto fuera en el en el juego en el primero en el de hoy órale dos en uno con el juego original el de super mario bros 1 esto este este nivel de dificultad entraría como hasta no sé yo creo que el nivel el mundo 5 o 6 chiqui 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 vamos a evitarnos estas plataformas castrocientas mejor vámonos por acá tranquilamente por arriba por arriba es lo bueno que siguen estando los mismos trucos uy 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 es que aquí también no sé por qué como que el mario se resbala mucho pero si esto lo que quería hacer era mostrarles lo difícil que se ponía este uy 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 este este juego el de super mario bros lost levels no puede ser tantos años que que llevo conociéndolo y yo siempre pensé que era un juego no oficial pero resultó que sí uy perfecto ya vamos dos niveles y es que en sí o sea literal está igualito al super mario bros 1 el normal o sea quién se lo hubiera esperado chin 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 a ver perfecto pues es que sí era obvio que iban a a cambiarlo aquí en el resto del planeta porque este juego nada más se lo pueden pasar los japoneses los japoneses como que son superiores a nosotros entonces obviamente ellos pueden hacer este tipo de cosas pero nosotros los simples mortales no entonces ay wey entonces no ay wey no ya me había trepado la plataforma si eso está para hacer el mundo 1-3 se complica y porque hay pulpos aquí no porque hay pulpos flotando en el aire eso eso no se vale eso nunca pasa en la vida real uy 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 a ver ven aquí ven aquí ven aquí chin 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 pero bueno obviamente lo hacen para que esté todavía más extremo este juego que de por sí ya es extremo ahora imagínense con los pulpos flotando en el aire como si no hubiera un mañana ay ay wey es que aquí hay veces el mario como que juega con tu mente es bien grosero y hay veces que brinca más de lo que debe o brinca menos de lo que debe porque me ha tocado que quiero brincar muy lejos y y no alcanza casi nada el wey pero cuando quiero brincar poquito sale volando hasta otro planeta pero bueno a ver llegamos al primer castillo uy 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 me está dando miedo pero que bueno y aparte vengo con planta entonces ya me siento un poco más aliviado uy 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 ten cuidado mario ten cuidado siempre te lo digo pero ahora si ten cuidado esto no lo puede hacer cualquiera ten cuidado chiqui 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 chin chiqui 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 no 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 uy 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 las esquivé quien sabe como uy ahora si bowser bowser jaja perfecto y como siempre era un hongo disfrazado en el mundo 1 también en el juego pasado era un hongo disfrazado uy muy bien y como siempre no está la princesa aquí No seas tan grosero Muy bien, muy bien Vamos al mundo 2 Y ya es de noche Muy bien, se anocheció muy rápido Eso no se vale, eso no es justo Normalmente en las noches es donde Pasan cosas malas, entonces espero Que no sea un mal presagio Ay wey, para mí Muerte No, y otra más Muerte, muerte, muerte Pero ya no lo necesito Hijo, gracias, gracias por tu cooperación Pero ahorita, ahorita no, gracias Chiqui, chiqui, chiqui Uy, 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 Mario estrellado Uy, 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 uy Qué mal que aquí no se puede nadar En el agua, aquí sí, aquí sí son bien mameís Aquí el agua cuenta como Como una caída libre Y absoluta Y miren estas plataformas Si brincan encima de ellas Los mandan volando hasta la fregada Sí, vámonos, vámonos, vámonos Hasta acá Miren, aquí sale un hongo malo Y ese Ese es el contrario al hongo normal Obviamente Ese en vez de hacerte grande Te hace pequeño O te mata de plano A ver, vámonos, vámonos Ay wey No manches, apenas Y lo pude pasar No, hay una vida Perfecto Muy bien, muy bien Vamos bien Ahí No Chin, 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 chin A ver, honguitos Yo los espero a que pasen Soy educado Pásenle Ja, como creen Pendejos Uy, uy, uy Uy, muy bien Muy bien Uff Muy bien Nivel 2, 2 Y no me he muerto Ni una vez Qué bueno Eso está muy extraño No me había pasado hasta ahora A ver, honguín Honguín ¿Había algo? No, creo que no Uy, uy Es el poder El poder de la plata de fuego Es que tengo que cuidar Muy bien todos Y cada uno de mis movimientos Uy, 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 uy Muerte Uy, uy Avanza tranquilamente Mario Ahorita si ya no tienes ningún peligro A ver, una planta avistada Uy, 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 uy ¡No mames! Y ya iba perfecto Iba a hacer el gameplay perfecto Y me salen con estas jaladas No puede ser posible Uy, uy, uy Eso sí, eso sí son jaladas No manches Todo por culpa de esta planta estúpida Que me distrajo Obviamente tengo que culpar a alguien más Entonces esta planta tiene la culpa No manches En serio, en serio Fue la muerte Una de las muertes Uy, güey Más estúpidas de la historia Uy, no Ahora sí está bien extremo Uy Chiqui, 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 chiqui Creo que aquí había un hongo ¡Ah, perfecto! ¡No! Uy, te lo perdí Qué tonto estoy Yo quería brincar para allá Y no me... El destino Pues no me lo permitió ya Ni modo Creo que aquí había algo Ajá, perfecto Me tengo que depar ¡Ay, güey! Hasta acá ¡Eh, eh, eh! A ver, planta Ya métete Eso muy bien ¡Ándele muy bien! ¡Muy bien! A ver, sáquese para allá Necesito encargarme Para brincar ¡Uy, güey! Aquí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Es que sí, aquí Aquí el problema es que también hay tuberías Trampa Bueno, hay muchos pasadizos Trampa, entonces Hmm... Hay que estar desconfiados de todo Porque me pueden regresar al mundo uno Por hacer una tontería ¡Uy, güey! ¡No, espérase! ¡No! Las pirañas estas ¡Puta madre! ¡Ah, no! Esperen, sí las puedo aplastar ¡Ah, qué bueno! Gracias a Dios Creo que antes no se podía, ¿o sí? Antes sí te mataban a fuerzas No, un win, un win ¡Ay! Gracias a Dios ¡No! Calamar en el aire Eso no se vale Calamar ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja! Te finté lo finté Fintado, 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 fintado ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eso no manches! ¡Ay! ¡No manches! ¡Ay, ay, ay! Es que no, es que ni me pegan Pero me espantan ¡Ay, güey! Genial, genial, genial Es que vean, brinca, brinca bien desproporcionado el güey Cuando quiero que brinque lejos No brinca lejos ¡Ay, mamu, groso Mario! Aquí sí estás bien troll Este juego es bien troll completamente Aunque no lo ha demostrado todavía Pero es troll Troll, 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 troll Hemos llegado al segundo castillo ¡Ay, no manches! ¡No, ahora sí se la jalaron! ¿Cómo voy a pasar por este pasadizo secreto? ¡No manches, no! A ver, a ver, a ver Va, va de nuevo, va de nuevo Es que, no, es que está muy imposible pasarlo Porque tengo que, tengo que seguir picándole, picando ¡No manches! A ver, tengo que dejarle oprimido completamente Porque creo que no hay otra forma de pasarlo Este creo que ni lo he pasado No lo he podido pasar porque no manches O sea, a ver, lo voy a dejar oprimido A ver, ya es mi última vida Ya más me vale pasarlo Más me vale pasarlo Por favor, por favor, Diosito Sé que nunca te pido nada Pero en esta ocasión, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ay